Hoy se llevó a cabo la audiencia pública de revocatoria del alcalde de Bosconia, Edulfo Villar. El evento fue transmitido por la cuenta de YouTube del Consejo Nacional Electoral y reunió al mandatario local y al comité promotor de la iniciativa. Yo creo que a nivel país lo que se está presentando son unas revocatorias injustas que están, digamos, impulsadas por planes revanchistas y plan rebusques. Hay un grupo de ciudadanos que quiere pescar en Río Revuelto, que quiere pedir coimas, contratos y otros que salieron derrotados, pues entonces aprovechen la oportunidad que les brindó la pandemia que imposibilitó a los alcaldes poder ejercer una muy buena gestión. Hoy quieren cobrársela por esta circunstancia, pero no hay objetividad, ni hay argumentos jurídicos, ni hay argumentos de fácticos, materiales suficientes para decir al alcalde que está haciendo las cosas mal. Nosotros le propusimos al pueblo de Bosconia que cinco vías tiene nuestro municipio, tiene cuatro carreteables y una línea férrea. Establecimos cinco líneas de progreso. Primero, los servicios públicos. Solucionaríamos el problema de agua. En tan solo un año ya tenemos un pozo construido próximo a inaugurar. Estamos haciendo las gestiones para comprar dos predios más y con eso tendríamos cuatro pozos y le daríamos solución definitiva al problema de agua en el municipio de Bosconia. Le prometimos que trabajaríamos por la seguridad y hoy tenemos 50 muchachos que hacen parte de los comités de seguridad ciudadana vinculados y comprometidos con la seguridad porque nuestro pie de fuerza es insuficiente. Le prometimos a nuestros bosconenses que le traeríamos la universidad y hoy es un sueño, es una realidad. Tenemos la sede del ESAT en nuestro municipio con casi 700 personas inscritas, no solo del municipio de Bosconia sino de toda la región. Le prometimos que renaceríamos el agro y hoy tenemos más de 10 organizaciones campesinas a las cuales le hemos dado semillas, le hemos dado herramientas para que produzcan y presentamos al Consejo Municipal un proyecto para darles maquinaria y exitosamente fue aprobado. Yo creo que todas las líneas que le prometimos las estamos cumpliendo. Por eso creo que es injusta y además infame una revocatoria en estas condiciones cuando estamos dando los resultados muy a pesar de la pandemia. Es un sector político resentido que cada cosa que hacemos siempre le busca lo malo, siempre encuentra cosas que no son ajenas, inclusive el pozo que acabamos de inaugurar. Nosotros nos comprometimos con las instalaciones, nos comprometimos con las redes eléctricas y nos comprometimos con las adecuaciones del sitio. Lo cumplimos y salieron a decirle en redes sociales que no habíamos instalado la tubería como debería ser cuando eso es un tema que le corresponde a la gobernación. Sin ser así, es decir, ya están colocando formas de difamarnos y aquí en todas las redes sociales, todo lo que hacemos, siempre se les ve ese resentimiento, ese odio y hoy quieren que ese odio que ellos tienen de manera personal generalizarlo en todos los ciudadanos.